Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me gustaría que me confirméis que se escucha bien el audio, que podéis ver ahora la pantalla. Bueno, me presento. La mayoría me imagino que más o menos me conoce. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde el año 2007. Somos líderes en formación de inversores en análisis bursátil. Recientemente, la mayor comunidad de inversores de España y Latinoamérica, Arranquia nos premió como la mejor escuela para formarse en Bolsa y Trading, por votación además del público. O sea, que votaron alumnos que habrían hecho un montón de cursos y eligieron, seleccionaron que nuestro curso es el mejor para formarse. Bueno, vamos a hacer un repaso con JFD a algunos de los principales activos. Vamos a ver valores del IBEX y valores del Eurostox. Vamos a ver bastantes, así que vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible y voy a empezar primero con acciones del IBEX, que vamos a ir analizando. Voy a ir por orden alfabético para ponerlo además más fácil, más sencillo. Primero con las del IBEX. No vamos a ver todas, porque si no serían muchísimas, serían 35 más 45, más o menos unas 80, porque claro, hay algunas del IBEX que también están en el Eurostox. Y no las veríamos dos veces, o sea, que serían unos 80. Bueno, tantos no vamos a ver, pero vamos a ver un número muy alto de valores para que veáis la estructura de los principales valores del IBEX y de la Bolsa Española e intentando hacer hincapié sobre todo en aquellos que tengan un aspecto técnico interesante, en el que se puedan marcar estructuras y estrategias. Empezamos ya. Voy a ir primero con AENA, que hoy ha tenido además una muy buena sesión. En el caso de AENA, lo que tenemos es un posible primer impulso en formación. Quizá se ha subido muy rápido y le viene bien que descanse. Ha corregido muy poquito, es un valor muy fuerte. Tenemos una estrategia abierta en este valor en nuestro boletín de corto plazo, de estrategias. Y bueno, la verdad que pinta bien. No descarto que necesite corregir algo más, pero parece que ya tiene ganas de seguir subiendo con solo este descanso en tiempo, porque en profundidad ha corregido muy poco, apenas a la media de 200 sesiones y casi al primer FIBO. Mientras no pierda el 61.8 de toda esta subida, pues estamos dentro de esta compañía, tiene buen aspecto, incluso parece intentar romper una especie de pequeño rango lateral y lo más probable, pues yo creo que es la continuidad de la subida. Única resistencia. Bueno, tiene una pequeña en los 172.20, pero realmente la única resistencia importante. Ante máximos históricos de junio, 178.55. Es un valor que está en fase de subida libre. Así que un valor fuerte, alcista, medio de 200 ascendente y lo más probable sería la continuidad de las subidas. Y de AENA vamos a ir a otro valor que me gusta en el largo plazo, que es Amadeus. Amadeus es un título que, bueno, pues en el largo plazo está claramente alcista, solo hay que ver el gráfico. Lo venimos recomendando por análisis técnico en Bolsa General, pues desde el año 2012, desde exactamente aquí, porque ahí fue cuando rompió una directriz bajista y también superó la media de 200 sesiones. Entonces ahí en Bolsa General empezamos a hablar muy, muy bien de Amadeus, a incluirlo en nuestros informes anuales, que valen oro, entre nuestros destacados valores que más nos gustan. Y bueno, de aquí ya se estaba a niveles de 10 euros, ahora está en 71. Lo normal de un inversor medio es que durante todo este tiempo aquí diga, ha subido mucho, ya ha subido demasiado, aquí ya es demasiado tarde, aquí ya ha subido demasiado, aquí ya es demasiado tarde, ya ha subido mucho, ya ha subido demasiado y ahora pues habrá mucha gente que piensa aquí en 71 lo mismo, bueno, como siempre. Pero hay que intentar mirar la bolsa de otra manera, no como lo mira la mayoría. Hay que intentar mirar la bolsa sin ponerle puertas al campo, con perspectiva. Cuando ya estudias muchos gráficos te das cuenta que a lo largo de la historia hay valores que se multiplican por 100, por 500, por 800 y eso lleva tiempo. Entonces lo que no hay es que ser impaciente, anticiparse, sino dejar correr la tendencia y aguantar mientras la tendencia dure. Eso si invertimos a largo plazo, la paciencia es nuestra aliada y es muy, muy importante. Bueno, a largo plazo tiene muchos problemas, por ejemplo, que tienes que usar estos holgados. No puedes ir con estos ceñidos porque a la mínima, al mínimo zigzag, a la mínima volatilidad ya estás fuera. Bueno, entonces, bueno, hay muchas maneras de enfocar el mercado. Yo cada vez soy más paciente, cada vez lo he enfocado más a largo plazo. No es incompatible invertir en bolsa con hacer corto plazo. Se puede hacer corto plazo también. Pero sería bueno que cada vez os volviérais más pacientes. Y sobre todo que no penséis que un valor que se compra a 2, pues decir, buf, subirá a 2, 20. No, y a 8 puede subir. Y a 20. De 2 puede pasar a 20. Igual que de 2 puede quebrar y desaparecer. Vale, hay que tener esa visión porque es la real, es la que luego ocurre. O sea, los valores no se mueven un 10% ni un 15. En un año se mueven un 70-80% y en 10 años se mueven un 500% arriba-abajo. Vale, entonces, tener esa visión a muy largo plazo porque si no, pues pasa lo que pasó. Que aquí mucha gente me decía, David, pero aquí no ha subido ya demasiado, ya está. Ya mirad que ha pasado de 10 euros, ya está ahora en 15, David. Aquí ya estaba en 15. Entonces, muchos. David, ya es verdad que recomendabas a MADOS, pero aquí ya ha subido un 50%. ¿No crees que ya hay que tener más cuidado? Vale, perspectiva. Que normalmente falta mucha perspectiva. También me faltaba a mí cuando empecé. O sea, que no es una cuestión de inteligencia, sino de que hay que investigar, hay que aprender, y hay que ver los mercados, pues conociendo que se mueven mucho. Se llaman renta variable y es que varían muchísimo. Vale, puede haber movimientos brutales, tanto al alza como a la baja. ¿Y cuál es nuestro juego? ¿A qué jugamos en bolsa general? Pues jugamos a un juego que es ganador, porque si no, no jugaríamos. El juego ganador es seguir grandes tendencias. Coger tramos de subida. Pues si la subida dura 13 años, no vas a comprar en el mínimo ni vas a vender en el máximo. Eso no va a pasar nunca. Pero si vas a poder coger un tramo muy grande de la tendencia, la parte central. Pues si dura 13 años, igual coges 12 años de subida. Si dura 5 años, igual coges 4 años. Si dura 2 años, pues igual coges 1 año de subida. Si dura 6 meses, pues igual te salta el stop y perdiste dinero. Porque no dio margen a poder ya poner un stop de beneficios. Y eso es a lo que jugamos. Y quizá por eso ganamos este año tanto dinero. Y quizá por eso nuestros sistemas son ganadores. Porque se basan en lógica y en metodologías que tienen ventaja estadística. Seguimos. Después de ver a ENA, Amadeus, nos queda decir dónde están los niveles. Bueno, tiene cierto soporte en la zona de 61-72 euros. También en los 57-36. Y el soporte a largo plazo a día de hoy sigue siendo 55-16. Resistencia. Bueno, tiene una resistencia marcada por la vela de hoy y lápida que dejó el 17 de julio en los 74-94. Y luego ya están los máximos históricos en 80-74. Bueno, quedaría el camino bastante despejado si fuera capaz de romper 74-94, que creo que es lo más probable. Más. Vamos a continuar. Y nos vamos de Amadeus a Bank Inter. Bueno, Bank Inter no es un valor que esté especialmente fuerte en el largo plazo, en la actualidad, pero está mejorando. Es de los bancos de lo que mejor se ha comportado. Recuerdo muchos artículos publicados, por ejemplo, en Bolsa General o en mi blog en 5 días. Pues por aquí, en 2013-2014, recomendando a Bank Inter frente a otros bancos. ¿Qué acabó ocurriendo? Pues que Bank Inter subió muchísimo y los otros bancos se hundieron, cayeron muchísimo. O sea, fue capaz de ir a la contra de la banca, como dijimos en aquellos artículos que decíamos. El único que salvamos de la banca es Bank Inter. Y nos pasamos así 5 años. ¿Qué pasó a partir de 2018? Pues que el título hizo un doble techo y dejó de gustarnos. Dos máximos en la misma zona. Además, pierde la zona de la media. Doble techo o rango lateral, parecido a lo que hizo también Santander o CaixaBank. Pero en este caso, después de una fortísima subida. Y a partir de ahí, pues ya vino una caída y una tendencia bajista. Ahora está en el intento de mejorar. Ha mejorado bastante. De hecho, ha cumplido ya un segundo alcista que avisamos en directo en el centro de traders. En el servicio más completo que existe en bolsa en habla hispana. Este era un primer impulso. Corrección. Marcamos un segundo. Objetivo cumplido. Y confirmaría un tercero si supera 6,596. O sea, que está muy cerca de confirmar un tercer impulso alcista. Me gusta otra cosa más. Así es que parece que la media 200 sesiones pasa a ser soporte. Parece que intenta que la media sea soporte. Así que Bankington en fase de rebote, aunque con bastantes resistencias de largo plazo, pero en fase de rebote. Mientras sea capaz, se mantenga por encima de los 6,01. Si perdiera 6,01 sin romper la resistencia, pues el problema obviamente es que nos dejaría un doble techo. Pero no hay ningún doble techo actualmente. Lo habría solo si pierde los 6,01. Así que la clave en el caso de Bank Inter es no perder los 6,01. Porque si los perdiera tendríamos una señal de debilidad. Seguimos. Vamos a continuar después de ver Bank Inter, que obviamente mejoraría bastante si rompe esa zona 6,596. Y luego todavía tendría más arriba los 7,23 como resistencia. Y ahora vámonos a ir a BBVA, otro banco, en este caso Gran Banca Española. Le está costando muchísimo subir. Muchísimo. Aquí no está la fuerza. Yo obviamente mi cartera, pues no puede ser ahora... David, ¿qué valores tienes en tu cartera a largo plazo? Pues no puedo decir. Mi cartera a largo plazo es BBVA, CaixaBank, Bankia... No, no puede ser. Entonces no me estoy enterando de nada. Yo estoy en los que suben, en los más fuertes del mundo. Estoy en Apple, estoy en Fastenal, estoy en Walt Disney, estoy en valores que suben en Fast Pharma, estoy en valores que me están haciendo ganar dinero. Porque nuestra metodología es ganadora. Nuestra filosofía hace ganar dinero. A la larga ganas dinero. Y es algo muy sencillito. Es no querer ser más listo que el mercado y seguir las tendencias. No complicarse la vida, no querer ir en contra del mercado. No, es que esto ha subido mucho, es una burbuja, va a hundir los bancos centrales, bla, 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 bla. David, pero es que si lo explicas queda muy... Sí, 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 si he explicado queda muy bonito. La bolsa se va a hundir porque, claro, los bancos centrales están creando una burbuja por la política expansiva. Esto está provocando mucha liquidez en el mercado, llegando incluso a cosas que no tienen sentido, como que se pague dinero por prestar a un año o a dos años, con intereses negativos en muchos países, como en Suiza y en otros muchos entramos cortos y esto va a provocar y esto no tiene... Sí, sí, muy bonito, pero yo es que estoy siguiendo la tendencia. No quiero tener ego y adelantarme al mercado. Cuando venga una caída, pues ya me saltarán estos y evitaré gran parte de la caída. Pero cuando el mercado sube, tengo que estar en el mercado, porque si no sería un paquete. Yo no soy analista, soy inversor, que también da análisis o da seminarios y hace mucha pedagogía, pero yo soy inversor. Entonces, como inversor, pues yo no me puedo permitir estar fuera de un mercado alcista o hiperalcista que lleva ya casi 11 años en marcha. Por eso llevamos 10 años y medio en Bolsa General diciendo que la bolsa americana está fuerte y que están en Bolsa Americana. 10 años y medio, cada semana, de cada mes, de cada año. David, ¿cómo lo puedo comprobar? Pues Bolsa General, hemos publicado artículos desde el 2007. En el canal YouTube tenéis también vídeos subidos desde hace un montón de años. Hay también intervenciones en radio desde el 2009. Y podéis comprobar que se decía hace 10 años, hace 9, hace 8, hace 7, hace 6. David, ¿eso es que eres muy listo? No, es que no me voy de listo. No quiero adivinar nada, ni quiero anticiparme al mercado. Y gracias a no anticiparme el mercado, no querer buscar techos donde no los hay, pues me ha permitido ser positivo todos estos años con la bolsa americana, mientras el mercado se multiplica por 4. Esa es la clave. No querer anticiparte, ser reactivo. Yo reacciono a lo que hace el mercado. Que el mercado sube, soy positivo. Que el mercado baja, pues igual pasó a ser negativo. En 2008 fui muy negativo. Lo que pasa es que, claro, fue muy poco tiempo y mucha gente no nos conocía. A lo mejor en 2008, pero durante 2008 y 2009 fuimos negativos. ¿Hasta qué? Hasta que el mercado hizo un suelo. Entonces, bueno, BVA cumplió estructura de segundo impulso alcista. Primer impulso, corrección, segundo alcista. Lo cumplió, dejó ahí una vela regular y a partir de ahí corrigió. Si supera 5,0350, marcaríamos un tercer alcista. Si supera 5,0350. Hizo ahí un mini doble suelo aquí. Y bueno, pues está intentando subir, pero le está costando mucho. El primer soporte lo tiene en estos mínimos de estas dos velas con sombra inferior alargadas. En 4,6055. 4,6055. Y luego estarían los 4,3655. Resistencia, pues lo que decía. 5,035. Y luego ya estarían los 5,565. Se me ocurren muchos valores más fuertes que BVA para tener una cartera. Aunque no descarto que esté intentando subir. La banca algo ha mejorado. Eso hay que decirlo. Algo ha mejorado la banca. Es un pasito. Llevamos años siendo muy negativos. Ahora hay que decir que han mejorado un poco técnicamente. Han hecho ya segundos impulsos. Y bueno, pues están intentando que la media 200 se frene, deje de bajar, se ponga plana y sea soporte. Más. Vamos ahora a irnos a CaixaBank. Seguimos con la banca. Bueno, CaixaBank rebotó más después de un pequeño triple suelo. Que veis aquí. Empezó a hacer mínimos y máximos crecientes. Después de haber cumplido una estructura de 3 impulsos bajista y objetivo bajista de ruptura de rectángulo. Bueno, a partir de aquí pues empiezan las subidas. Viene haciendo mínimos y máximos crecientes. Y bueno, pues no tiene mal aspecto del todo en el sentido de que parece que la media quiere ser soporte. Fijaos aquí cómo actúa de soporte. Pero han aparecido aquí un par de velas un poco regulares. Tanto esta como también esta. Esto no marca una tendencia, pero sí te marca cierta resistencia ahí en los 2.77. Parece que cuesta subir. De todas maneras, lo importante e interesante sería que la media 200 ya no se rompa a la baja. Y funcione de soporte como parece que lo está intentando. Ha mejorado también un poquito CaixaBank. De hecho, no sería un momento de decir cortos a tope en banca. No. Ahora pues no lo tengo del todo claro. No descarto que puedan seguir subiendo. Pasamos ahora a Celnex. Que es un valor de los que más ha subido. Lo recomendé en enero. No me arrepiento. Está a punto de acabar el año. Y me preguntaban desde la revista Inversión y Finanzas para este año tres valores. Y uno de los tres que di fue Celnex. La verdad que no me arrepiento. Viendo enero fue aquí para situarnos. Cuando me preguntaron. Oye David, para este año qué valores te gustan. Enero es aquí. Entonces, bueno, pues no me puedo arrepentir, obviamente. Estaba cotizando cuando mandamos ese artículo a 19 euros. Está ahora el doble. Ha subido más del 100%. Y bueno, pues el comportamiento es tremendo. Me sorprende incluso la velocidad de la subida. Es una subida tremenda. Y aquí el único riesgo es que necesite en algún momento hacer un ajuste a nivel esquivo de toda la subida que va haciendo. Que puede seguir prolongándose hacia arriba. Pero tampoco se podría descartar que más temprano que tarde necesite alguna consolidación. De momento fuerte, alcista, sin señales de giro. Primer soporte 36.30. Luego 32.81. Y 29.95. Y como resistencia a los máximos históricos 42.05. Es un valor que se podría de momento mantener en una cartera. Porque no hay señales de habilidad. Quizá para entrar no me parece que esté en el mejor timing. O en el mejor punto de entrada. En el mejor posible creo que no está. A mí me ha gustado mucho cuando avisamos de la ruptura de este rectángulo. Y luego posteriormente cuando rompió este otro rango lateral y rompió el canal alcista por la parte alta. Y ahí lo analicé para Investing. Lo analicé en Bolsa General. Lo analicé para la revista Inversión y Finanzas. Bueno, en muchos sitios. Hablé también en el periódico La Opinión Coruña. Os avisé por muchos sitios, en muchos medios de comunicación. De que Zenex había dado señal de entrada. Y bueno, pues la verdad que el tiempo nos juzgó con bastante amabilidad, ¿no? El paso del tiempo. Más, vamos a ver ahora Colonial. Soporte también en la media 200 en Zenex. Vamos ahora a Inmobiliaria Colonial. Que, bueno, pasó de ser muy débil y muy bajista a ser un valor fuerte. Estas cosas a veces ocurren. Por eso digo que no va de adivinar esto. Este es un valor que no me gustaba nada. Claro, ¿cómo me va a gustar? Cuando se está desplomando de esta manera. Durante este ciclo no me puede gustar. Y luego empezó a gustarnos. Y ya, bueno, ya hace mucho tiempo que cada vez que me preguntan por este valor en radio, como sabéis, pues siempre hablo bien del título, ¿no? Hubo ahí un periodo regular donde se puso por debajo de la media. Anuló un segundo bajista. Objetivo no cumplido. Y todo lo demás que hemos ido marcando se ha cumplido un objetivo tras otro, ¿no? Le queda un enorme segundo alcista al superar 9. Objetivo 12.30. Era un objetivo enorme y ya está bastante cerca. Yo creo que lo acabará cumpliendo. 12.30 es el objetivo de segundo alcista de medio-largo plazo. Soporte la media 200 ascendente y resistencia los 11.95, máximos de los últimos años. Un valor que también se podría mantener en cartera. No creo que esté ahora en el mejor timing tampoco. Creo que le vendría bien un cierto descanso. Incluso si perdiera este nivel tendrías ahí un mini, mini, mini hombro, cabeza a hombro. Pero bueno, en todo caso es un valor fuerte. Alcista, mientras la media suba, se podría mantener. Pero tampoco creo que esté en el mejor timing de entrada de los últimos años. Ha tenido momentos mejores, no mucho más claros. Vamos ahora a Enagas. Bueno, Enagas parece que al final va a cumplir el escenario de subidas de largo plazo. Aunque lo han puesto en jaque. Porque aquí, fijaos, decíamos, aquí anula el objetivo. Los pasamos ya varios años comentando este rectángulo. Y en 2018, a finales del año pasado, avisamos que se había activado un gran objetivo alcista. Ese objetivo estuvo a punto de anularse. Aquí se anulaba. Por poco no se anuló. El objetivo sigue activado hacia 27.93. Y antes de llegar al soporte, formó este doble suelo. Lo avisamos, obviamente, en directo a todos nuestros seguidores y clientes. Y bueno, con la suerte que también se ha cumplido. Está haciendo mínimos y máximos crecientes. Y lo más probable es la continuidad de la subida. Me gusta lo que ha hecho. Porque además ha roto la media con hueco. Esto es positivo. Y creo que ahora la media pasa a ser el primer soporte a vigilar. Así que lo más probable en Enagas, la continuidad de las subidas. Cierta resistencia. 23 con 25. Y luego estarían los 26-16, que son los máximos de la historia. Corrigió mucho tras cumplir un segundo impulso. Yo, la verdad, no me esperaba tanta caída cuando cumplió esa estructura. Pasamos ahora a Ence, para que veáis las diferencias entre unos valores y otros. Y lo importantísimo que es saber elegir. Saber seleccionar. Escoger lo mejor de lo mejor. Lo que está más fuerte. Porque nada tiene que ver. El gráfico que hemos visto de Aena, por ejemplo. Con el que vamos a ver ahora de Ence. Aquí se ha cumplido una estructura de tres impulsos bajistas. Se ha cumplido también este triple techo, doble techo. Y ahora, bueno, intenta mejorar, pero le cuesta mucho. No ha roto la media descendente. La media 200 sigue bajando. Mientras la media baje, precaución. Mejoraría si supera 407 y tendría soportes en los 336 y en los 3042. De momento, de lo más débil que hay todavía en el IBEX y un valor que yo no compraría. O sea, que ya veis las diferencias entre valores. Lo mucho que puede cambiar. Hay gente que dice, no, yo es que bolsa española no compro porque la bolsa española es mala. ¿Cómo? No, no, no. Hay que puntualizar y explicar las cosas bien. La bolsa española es Ence, que va fatal. La bolsa española es Bankia, que va fatal. La bolsa española es Prisa, que va fatal. La bolsa española es Deolio, que va fatal. Pero la bolsa española también es Aena, que va genial. La bolsa española también es Celnex, que va genial. La bolsa española es Merlin Properties, que va genial. La bolsa española es Amadeus, que va genial. Eso también es bolsa española. O Vidrala, que también va genial. O Laboratorio Robi, que también va genial. O Grifols, que también va genial. Eso también es la bolsa española. Entonces, eso normalmente lo dice la gente por la ignorancia, la que no está todo el día dedicándose a los mercados y que ve cuatro cosas, ve que Telefónica no sube y dices que ve el IBEX, que lo ve sin dividendos y cree que esto va fatal. Hay acciones buenísimas y acciones malísimas. Y el inversor tiene que saber seleccionar. Es un poco nuestro trabajo. Nosotros entendemos que la gente tiene su trabajo, su día a día, y no tiene tiempo para andar eligiendo, seleccionando las mejores oportunidades que se van presentando en todo el mundo. Para eso estamos nosotros 20 horas diarias. Yo estoy 10, pero Albert también está a otras 10. Entonces, claro, ¿quién tiene 20 horas diarias para estar rastreando todo el mercado en busca de oportunidades? Pues muy poca gente tendrá 20 horas, porque el día tiene 24, necesitará algún ayudante, si no es imposible. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Pero quiero dejar constancia de la importancia, viendo la diferencia entre unos valores y otros. Así que, en C, débil, primera resistencia 4.07 y luego 4.12.5. Mejoraría si supera esos niveles, mejoraría mucho. Cosa que de momento no ha ocurrido. Endesa, otro valor bueno que ha subido muchísimo, nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. De la banca, por ejemplo. Fijaos en los años que lleva Endesa. Luego hay gente que dice, no, es que en España no hay nada decente. ¿Cómo que? Si este valor Endesa cotizaba en 2012 a 4 euros y ahora está a 24. ¿Cómo que no hay nada decente y que no se puede ganar dinero en España? Claro que se puede. ¿Qué ocurre? Que España, al final, a nivel mundial, es un porcentaje ínfimo. Cuando ya empiezas a mirar valores de todo el mundo, pues te das cuenta que esto es un mercado pequeñito y que tampoco tiene mucho sentido que tu cartera sea 80% España. Porque hay vida más allá de España. Por eso, ahora mi cartera, el peso de España es muy pequeño, muy, muy pequeño. Y el peso de Estados Unidos es muy grande. Pero porque Estados Unidos tiene muchos más valores. Yo ya no tengo ese sesgo que tiene cualquier inversor cuando empieza. Y es que invierte lo que conoce, invierte en su país. Seguro que un holandés, que como nació en Holanda, invierte en acciones holandesas porque es las que conoce cuando empieza. No conoce Telefónica ni Santander. Conoce Philips o las suyas, ¿no? Conoce las de su mercado. Pero eso sí, luego ya das un paso más profesional, investigas más, ya te vas dando cuenta que aquí hay un universo y que no tiene sentido centrarte en una sola galaxia, que el universo es más grande. Que si no, pues se está renunciando a otros muchos valores. Pero lo que quiero decir es que se podría ganar dinero solo en la bolsa española. Si entras en los fuertes, ganas dinero. Al final la clave está en el método, en que seáis capaces de elegir lo mejor de lo mejor. Nosotros somos muy selectivos, muy exigentes con los valores que incorporamos en nuestros sistemas. Endesa, muy fuerte, muy alcista en proceso de subida libre. Quizá tampoco es el mejor momento para entrar porque ya se ha cumplido muchos objetivos. Aquí, por ejemplo, avisábamos de una gran divergencia alcista, la cumplió. Luego hablábamos de este canal bajista de consolidación, lo rompió por arriba. Más subidas, luego hizo un primer impulso, un segundo, lo cumplió también. Ahora tendría un tercero en marcha. Veremos si lo cumple. Hay un gran tercero hacia 29.86. Lo que pasa es que los tercer impulsos no son tan fiables como los segundos. Y tiene soporte en la media de 200 sesiones y en mínimos anteriores. Por ejemplo, en los 23.30, esa zona. Luego en los 21.89. En los 20.90. Y ya en el largo plazo, en los mínimos de octubre del año pasado, que están ahora lejísimos. En los 16.05. Continuamos de Endesa, Ferrovial, un viejo conocido. No creo que nadie seguramente le coge de sorpresa que hable de Ferrovial. ¿Cuántos años hemos estado avisando de este triángulo? Unos cuantos. Y luego, una vez que lo activó, nos hemos pasado meses y meses y meses y meses repitiendo que Ferrovial tenía un gran objetivo por triángulo roto al alza y que lo más probable era que lo cumpliera. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que desde 18 nos hemos ido efectivamente al objetivo marcado de 26.75. Así que, bueno, enhorabuena. Si algunos habéis aprovechado esa subida que os repetí todas las semanas, desde hace ya bastante tiempo. Semana tras semana repitiéndolo y hasta que se ha cumplido. Así que, bueno, enhorabuena. Y ahora pues sería como mucho un mantener. No creo que esté en una buena zona de compra. Agustín cuenta una anécdota. Dice, el que no levantaba cabeza. Sí, bueno, hay una anécdota de que creo que fue por aquí más o menos. Yo, claro, llevo recomendando Ferrovial por análisis técnico ya muchos años, de lo cual no me voy a arrepentir, obviamente. Viendo la evolución de Ferrovial, que en 2010 cotizaba a 3 euros. Entonces, no me puedo arrepentir, pero dice, Agustín cuenta una anécdota porque más o menos por aquí, vale, más o menos por aquí, conté una anécdota de que un seguidor, un amable seguidor nuestro, pues había quejado y había puesto, a ver si admites tus errores, porque desde que recomiendas Ferrovial no levanta cabeza. Y es lo que acaba de escribir Agustín en el chat con ironía, ¿no? Que no levanta cabeza Ferrovial. Bueno, es la falta de perspectiva y de la impaciencia de los inversores, ¿no? Seguramente no lo hizo con mala fe el decirnos que éramos malos y que reconociéramos nuestro error por recomendar Ferrovial desde los 4 euros, ¿no? Seguramente no lo hizo con mala fe. Pero, bueno, no es la manera en la que vemos nosotros la bolsa, de que si un mes baja, pues ya es un valor malo y que ya es bajista. No, hay que mirar la estructura. Y este ha sido un valor alcista en los últimos años y lo ha hecho muy bien. Ahora no tiene ningún objetivo pendiente, es un valor a mantener en todo caso y tiene el primer soporte en esta directriz, en este soporte, en la zona 2480 y luego en la media 200 ascendente. Seguimos. Vámonos a Grifols, un valor que forma parte de nuestro boletín de estrategias de corto plazo. Comentábamos cuando andábamos por aquí que seguramente tocaba ir al techo del canal y, bueno, parece que ya está en eso, ¿no? Iré a buscar el techo. Tiene pendiente dos objetivos. Quizás no está ahora en el punto de compra. Nosotros ya tenemos un stop de beneficios. David, ¿y dónde entrasteis? ¿Dónde avisasteis que daba compra en vuestro centro de traders? Y en el boletín de corto plazo, ¿dónde el sistema os dio señal de compra? Pues la avisamos justo aquí. Hizo un doble suelo. Y ahí entramos. Que conste que aquí estábamos perdiendo algo de dinero. Tres meses después o dos meses y medio después. Pero nosotros no nos ponemos nerviosos. Pusimos un stop. Obviamente por debajo del soporte. No saltó. Y, bueno, ahí seguimos. Ahora el stop ya es de beneficios. Lo tenemos puesto aquí. Si salta, ganamos dinero. Y si no salta, pues podemos ganar más. Bendito dilema, ¿no? Ahora el que tenemos en Grifols. Hemos llegado a la parte genial, que es cuando la estrategia evoluciona bien y tu stop loss pasa a ser ya stop de beneficios. Con lo cual, o ganas o ganas mucho. O sea, esa es la elección que queda ahora en Grifols. Que no sé si voy a ganar o voy a ganar mucho. Pero voy a ganar. Pero para llegar a este punto, pues hay que dejar que el precio evolucione y hay que dejar que corra la tendencia. Porque ya indicó que aquí, fijaos, habíamos entrado aquí y aquí estábamos perdiendo. No pasa nada. Para eso está el stop. Y si saltaba, pues está para eso. Para que salte cuando tiene que saltar. Si rompía los soportes, pues tenía que saltar. Pero, bueno, no saltó y parece que va a ser una estrategia más con ganancias de las estrategias del método de bolsa general. Tiene objetivos pendientes de triple suelo hacia 34-33 y un segundo alcista hacia 33-14. Bueno, lo más probable es que lo cumpla. Primer soporte, 26-09. Vámonos a IAG. La aerolínea. IAG, pues muy bien desde que activó el doble suelo que veis aquí. David, pero esto es muy difícil, ¿no? Esto es facilísimo. Si os formáis es bastante fácil. Fijaos aquí como hay dos mínimos en la misma zona. Supera el máximo entre mínimos. Y ahí se activa un doble suelo. O sea, localizarlo pues fue sencillo. No tiene mucha ciencia, ¿no? Esta es de las estructuras que es más fácil de ver. Y eso ha traído una subida bastante fuerte. El valor ha mejorado mucho y ya solo le queda romper dos resistencias que serían. Ahora llega un poco cansado quizá a las resistencias. No está en un buen punto de entrada. De ello, ahora quizá tendría cierta precaución. Es un valor que en el largo plazo no me disgusta. Pero creo que ahora el punto de entrada es bastante malo. Porque, fijaos, la subida ha sido muy rápida y lo ha llevado ya a la zona de resistencia. Tiene resistencia en los 6.75.6 y en los 7.05. Esas son las resistencias que tiene IAG. Y el primer soporte es, por un lado, la media de 200 sesiones. Y por otro, podríamos coger toda la subida como un posible primer impulso. Y el 61.8 de toda esa subida va a ser una zona de soporte importante a vigilar. Vamos a ver Iberdrola ahora. Otra compañía que lo ha hecho muy bien. Además, me gusta que incluso haya cumplido el objetivo bajista que proponíamos. Bueno, hemos sido muy positivos con Iberdrola estos años. No podíamos ser otra cosa. Porque si seguimos la tendencia y la fortaleza de los títulos, pues este valor estaréis conmigo que desde el 2012 lo está haciendo bien. Entonces, bueno, llevamos tiempo siendo positivos. Era otro valor que destaqué para este año, en enero. Y tampoco me arrepiento. El que salió mal fue Enagás, para que veáis que tampoco soy infalible. Enagás, que sigue al cista, lo destaque en enero. Y aún está por debajo de los niveles donde lo empecé a destacar. Está por debajo. O sea, esa estrategia de momento estaría negativa. Aunque como siga subiendo, lo mismo termina el año también subiendo. Y salen las tres bien, entre comillas. Pero bueno, la de Enagás no salió del todo bien. Hay que admitirlo. Y la de Iberdrola y Zelnix, pues una barbaridad de subida. En Iberdrola en enero estábamos aquí, para que luego nos hagamos una idea. Ahí es donde me preguntaron por valores para el año. Que es una pregunta que me suelen hacer todos los años en la prensa. De hecho, saldrá pronto otro especial que hice para la revista de inversión. Y comento valores que me gustan para el año 2020. A ver si salen igual de bien. Y bueno, Iberdrola fuerte, alcista. El problema es que ha subido muy vertical. Y que decíamos hace un mes o dos que pintaba a un descanso. Que pintaba a que podía corregir. Y luego cuando activo el doble techo, marcamos objetivo. Lo cumplió. Y ahora dijimos una vez cumplido que pudiera intentar volver a rebotar. Y parece que está en eso. Pero tampoco descarto, aunque se le ve fuerza, que necesite descansar más tiempo. Porque apenas ha descansado respecto a lo que ha subido. Vale, la bolsa no se mueve en línea recta. Se mueve en zigzag. Entonces tampoco le vendría mal un descanso mayor. Es ese problema ahora que hay en Iberdrola. O sea, valor fuerte, está claro, alcista. Pero mientras no pierda este nivel 61.8. Pues cualquier corrección podría ser simplemente un ajuste para intentar luego seguir subiendo. Y no creo que tenga tampoco un timing de compra espectacular. Pero es un valor fuerte y no me desagrada desde luego. Lo ha hecho muy muy bien. Vamos a Inditex, que hoy ha sido noticia. La compañía de mi ciudad, además de Coruña. La conozco muy bien. Y bueno, estoy muy contento. Porque me preguntaban también incluso algún inversor norteamericano de cómo veía Inditex. Por lo visto la gente era muy negativa con este valor estos últimos meses. Y yo siempre decía que me gustaba Inditex. Que me parecía una empresa de mucha calidad. La última vez que me preguntaron fue ayer. En Capital Radio, en mi consultorio semanal. Lo tenéis ahí, el audio en bolsajeral.es. Y comenté que era una empresa de altísima calidad. Que lo más probable era que siguiera subiendo. Vale. Entonces, bueno. Pues Inditex, por ejemplo, hoy ha confirmado. La ruptura de resistencias. Hoy ha confirmado un objetivo alcista. De medio o largo plazo. Hoy. Hoy mismo. Porque podemos marcar aquí una especie de doble suelo. No altic. Medimos la distancia. Proyectamos desde el punto de ruptura. Y marcaríamos un objetivo en torno a 36,35. Vale. Así que, bueno. Pues se cumple el escenario que llevaba marcando meses. Cuando estábamos por aquí en 22. Pues desde aquí. Vengo diciendo que lo más probable es que esto fuera un intento de suelo. Que me parecía más probable que intentara formar un suelo en la zona 21,50. Que no que siguiera cayendo. Y yo creo que con lo de hoy. Se ha confirmado que el escenario que os repito todas las semanas. Cada vez que me preguntan por Inditex. O lo vemos en YouTube. O las comento en radio. O por supuesto en el centro de traders. Pues ese escenario de que estaba haciendo un suelo. Creo que con la vela de hoy. Confirma que ese escenario es el más probable. Vale. Lo que ya estábamos diciendo estos meses. Comenta Alfonso. Pero David. ¿Cuál está para comprar hoy? Porque todas dices que está en mal timing. Y que es un mantener. ¿No? Jejeje. Hombre Alfonso. Tú imagínate que doy un seminario todos los días. Que no es el caso. Pero doy muchos seminarios. No todos los días puedes comprar todos los valores. Si no. Daría compra un valor el lunes, el martes. El miércoles, el jueves, el viernes. El lunes, el martes, el miércoles. Así de cada día. De cada semana y de cada mes. No. Solo hay un momento en el que hay que comprar. Si lo haces de manera profesional. Hay un punto de compra. Y luego es mantener. Entonces por ejemplo Inditex en el largo plazo. Que hoy ha confirmado. Sí. Aunque no me parece el mejor momento. Hoy es el día que ha confirmado Inditex. La ruptura de. O la formación de un suelo. Vale. Pero aún así tampoco me parece que sea. Hoy el día adecuado. El mejor día de entrada. Pero nosotros estamos proponiendo estrategias. Todos los meses. Entonces elegimos el día. Donde proponemos la estrategia. Para entrar. O sea. Nosotros estamos siempre operando. No es. No. Nunca es. Y al final no haces nada. No. No. Hay un día que. Te da señal de entrada. Y entras. Ahí es donde no. No te puedes quedar esperando. Vale. Y tienes que ejecutar. Por ejemplo. Voy a enseñar un gráfico. Es clarísimo. Es una estrategia que tenemos en Bolsa Americana. En Norson. En nuestro centro de traders. Pues aquí estarás conmigo. Que el punto de entrada es el que es. Es clarísimo. Tienes que comprar aquí. En esta sesión. Exactamente el día. 21 de octubre. Todo lo que no sea entrar el 21 de octubre. Es en un paquete. Es no enterarse. Es. Se me pasó. Ahora que hago. Voy detrás del precio. Es que no me di cuenta. Si tú estás siguiendo un gráfico. Una estrategia. En este caso. El valor da compra justo aquí. Ni el día antes. Ni el día después. El 21. No sé si con esto se. Se explica lo que quiero decir. Que es muy importante. Que se siga un método. Con disciplina. Y con profesionalidad. No improvisar. Y bueno. Y hoy me apetece operar. A ver en qué valor. Delibes. Hoy me apetece. Pues hoy voy a entrar en uno. No. Tienes que vigilarlos. Y hay un día. Que esos valores. Te dan compra. Vale. Bueno. Vamos a seguir. Por ejemplo. Viscofan. Lo veremos después. Y ahí ya no podrás decir. ¿Cuál dices que está para comprar? Pues te voy a dar uno hoy. Siempre doy alguno. ¿Vale? Va a salir Viscofan. Pero todavía no toca. Así que Inditex Alcista. Soporte la media de 200 sesiones. Y luego mínimos crecientes. 26.89. 26.01. 24.94. Y 23.40. Por cierto. Todos aquellos que hayan dicho estos años. Que Inditex estaba cara. Quizá aquí. Podía tener sentido. Y tenían razón. Pero los que los hayáis oído decir. Que estaba cara en este tramo. No tienen ni idea. ¿Vale? Pero ni idea. Hablo ya de Value Investing. Vamos a seguir. Porque hay cosas que no son opinables. Vamos a continuar. Nos vamos a Red Eléctrica. Red Eléctrica también me gusta. El problema es que en el corto plazo. Está con máximos y mínimos decrecientes. Es decir. En el corto plazo. Todavía no ha confirmado. Ructura de resistencia. Si la media de 200. Incluso está en fase descendente. Confirmaría mejoría. Red Eléctrica por encima. De 18.16. Me gustaría mucho. Este valor. Si supera 18. Perdón. 18.90. Si supera 18.90. Me gustaría mucho. La situación técnica. Porque en el largo plazo. Pinta muy bien. Tenemos también un rectángulo. Roto al alza. Objetivo pendiente. 21.85. Lo más probable. Es que Red Eléctrica. Siga subiendo. Y cumpla esta estructura. Y. Activaría un gran objetivo alcista. También. Si supera los máximos históricos. Los máximos de principios de este año. Que son exactamente. 19.63.5. Soporte. Primer soporte importante. En 16.74. Pasamos a SACIR. Bueno. De SACIR. Poco que añadir. A lo que ya hemos comentado. Pues un montón de veces. Supongo que la mayoría. Nos seguís también. En el canal YouTube. David Galán. Hemos comentado SACIR. Ya bastantes veces. Estos meses. Y hemos marcado un objetivo. De segundo impulso. 2.75. Y bueno. Poquito a poco. Parece que quiere ir a buscar. Esa estructura. Primer soporte. La media 200. Y mínimos anteriores. 2.19. Y 2.07. Ahora. Repsol. Otro blue chip. Bueno. Este está un poco aburrido. Porque yo creo que necesitaba. Es lo que pasa. Después de una subida así. Cuando estás aquí. Sabes que el punto de entrada. Es muy malo. Porque viene de una subida. Muy 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 muy. Muy vertical. Muy rápida. Y que es muy probable. Que venga una consolidación. Y ya cuando rompe. El canal a la baja. Sabes que te vienen ahí. Unos meses regular. Regulares. Porque va a zigzaguear. Va a consolidar. Y bueno. Pues es lo que ha ocurrido. Dentro de que es un valor. En tendencia alcista. A largo plazo. Que rompió su resistencia. Con lo cual en el largo plazo. Pinta a que vea. Vamos a ver. Fuertes subidas. En los próximos 5 o 10 años. Muy probablemente. Seguro en bolsa no hay nada. Pero es lo más probable. Ahora en el corto plazo. Pues no. No está del todo fuerte. ¿No? Está consolidando. Corrige después de cumplir un segundo impulso. Y dejar aquí una vela doji lápida horrorosa. Que avisamos que podía traer un descanso. Quizá a la media. Es justo lo que ha ocurrido. Ahí en la media parece que ya intenta detener la caída. Apareció un doji libélula. ¿Cuántas pistas dan los gráficos? Y si en el futuro supera 15.66.5. Activaría objetivo alcista Repsol. Y podríamos pensar en mayores subidas. Y soportes. Pues esos mínimos que acabo de decir ahora. De 14.09. 13.62.5. Y 12.36.5. Vamos a Telefónica. Estamos ya terminando acciones españolas. Y nos vamos a las europeas. Telefónica. Pues ha hecho un posible primer impulso. De momento bastante débil. No puede con la media. Pero confirmaría mejoría de corto o medio plazo. Si supera 7.26. Hay que mencionar que también hay soportes. En los 7.48.2. Y sobre todo 7.68.6 resistencias. Por encima de 7.68.6. Yo creo que lo peor habría pasado. Y tocarían subidas en Telefónica. He sido muy negativo con Telefónica. Yo ahora sería más neutral. Porque si bien es verdad que es un valor bastante débil. Que lo ha hecho horrible. Y que habría sido una pérdida de tiempo increíble. Haber estado en este valor. En vez de estar en los que hay que estar. En Apple o en AENA. O en los valores que se han multiplicado por varias veces. Mientras Telefónica sigue en el mismo sitio. O incluso ha bajado estos años. Telefónica está en el mismo sitio que hace 17 años. Imaginaos lo que supone eso. Perder el tiempo 17 años. Lo que ha subido Apple en 17 años. Quien dice Apple. Dice Starbucks. Dice Walt Disney. Dice Airbus. Dice Sanofi. Dice Nestlé. Dice miles y miles de empresas. En el caso de Telefónica. Hay una cosa buena. Y es que ahí va a buscar el soporte a largo plazo. Ya hemos dicho que en esta zona. Más o menos de 6 euros. Podría intentar detener la caída. Por debajo se pondría la cosa horrorosa. Pero yo creo que lo intentan detener ahí. Y no descarto que desde aquí intente rebotar. Sin ser un valor que me enamore. Y por encima de 7.26. Pues la verdad que el gráfico ya mejoraría bastante. Y termino este repaso a acciones de Bolsa Española. Antes de irnos a valores del Eurostox. Con Biscofan. Y aquí me he reservado un valor para avisar. Que si está en un buen timing de compra. David. Dice Alfonso. Dime alguno. Bueno pues aquí tenemos uno. Esto es cuestión de ser paciente y esperar. Siempre hay oportunidades. Lo que no podemos pensar es que hoy se abre el mercado. El mercado lleva cotizando siglos. Hoy es un día más. Como ayer y como mañana. Y no tiene por qué ser hoy el día donde todos los valores dan compra. Pero siempre hay alguno que está en un buen momento. Igual que la mayoría no. Hay a veces eso sí que de repente te dan compra cientos de valores. ¿Por qué? Porque de repente el mercado ha caído. Te forma un suelo. Y empiezan a dar compra cientos de valores. Yo no sé ni qué comprar. La gente ahí está con miedo. Y yo en cambio estoy que no sé dónde meter el dinero. Porque hay un montón de acciones que están dando compra. Yo ahí el problema que tengo. Es que no sé cuál elegir. Puede ser mi problema. En cambio es donde la gente tiene pánico. Y dice. Yo ahora me prefiero estar fuera de la bolsa. Porque Trump. O porque Brexit. O porque la guerra de Ucrania y Rusia. O porque el rescate a la banca española. O por cualquier motivo. Porque claro. Después de caídas. Siempre hay miedo. Porque las caídas producen noticias negativas. ¿Vale? Porque hay que explicar por qué ha caído el mercado. Entonces te explican todo. Mira. Ha caído por esto. Y esto también va fatal. Y esto va horrible. Y esto a qué mal va. Y entonces la gente. Ay. Qué miedo tengo. Bueno. Pues ahí es donde hay que vigilar. Porque es donde más valores te van a dar compra. No estamos en ese momento ahora. ¿Vale? No ese es el mejor momento. No, no es contradictorio Alfonso. Hay una frase. En Estados Unidos se dice muchísimo. Que se llama una expresión que es by the dip. Entonces la idea es que tú compres valores fuertes. Pero después de descansos. Después de correcciones. Sería un poco lo que ves aquí en Viscofan. Que si vemos el gráfico con. Sin mucho zoom. Verás que es un valor. Que es muy fuerte en el largo plazo. Pero que en cambio viene de una caída. Y que ahora acaba de avisar el gráfico. Que probablemente va a volver a subir. ¿Por qué? Porque deja un doble suelo. Entonces siendo alcista. Si es un buen momento para entrar. Porque viene después de una caída. Yo no querría comprar aquí. No me parece un buen momento. O tampoco querría comprar aquí. No me parece un buen momento. Aunque crea que es un valor alcista. Que seguramente va a seguir subiendo. Espero que con esto. Con un ejemplo creo que se suele entender mejor. ¿No? Las cosas. Bueno. Entonces Viscofan. Buen aspecto. Lo más probable es que siga subiendo. Doble suelo. Objetivo. 54,94. Primer soporte a vigilar. La Bella 200. El hueco alcista en 42,34. Y la zona de soporte 40,10. Pasamos ahora a valores del Eurostox. Espero que os haya gustado este repaso. Hemos visto 20 valores del IBEX 35. Una pequeña selección para ver. Algunos de los valores más importantes. Como está la banca. Y algunos valores que tienen buen aspecto. Vamos ahora al Eurostox. Empiezo por la cervecera Aveinbeb. Bueno, Aveinbeb está en un momento interesante. Para vigilar. Es otro caso como parecido al de Viscofan. Aunque este lo que hizo fue una subida súper vertical. De 6, 7 años. Y luego una gran caída. A niveles FIBO. En el que cumplió el triángulo que habíamos propuesto. Recordáis que os decía muchas veces. En 2018 os decía. No entiendo por qué los Value Investors. Están aquí comprando tanto esta acción. Si lo más probable es que acabe cayendo hasta aquí. A partir de ahí. Si cae hasta ahí. Si creo que podría ser. Como es una buena empresa. Interesante para vigilar. Para un Value Investor. Pero aquí. Si uno también. Combina el análisis técnico. Y no se pierde una herramienta que es potentísima. Pues no tiene sentido comprar. Porque probablemente puede caer más. Esto está ahí grabado. Está en YouTube. Bueno pues efectivamente se hundió. Cayó hasta el objetivo. Y a partir de ahí. También efectivamente. Era un momento para vigilarla. Porque es una buena empresa. Y podía venir una subida. Subió con mucha fuerza. Y luego ha dejado un hueco enorme. Que rompe la media. Siempre digo que cuando la media se rompe con hueco. Si se rompe a la alza es bueno. Pero si se rompe a la baja no es bueno. Entonces. Le está costando ahora. Formar un suelo. Pero hay que vigilar aquí. A ver si es capaz de hacerlo. Ha corregido a niveles FIBO. Esta zona es clave. No perder el 61.8. De la última subida. Y aquí a ver si es capaz de formar algún suelo. No me desagrada el valor en el largo plazo. Pero hay que exigirle. Hay que exigirle que ahora forme algún suelo en el corto plazo. Para que nos guste. De momento precaución. Estaríamos al margen. Adidas. Adidas es otra maravilla de la bolsa europea. Cumplió tres impulsos alcistas más dilatación. Cumplió también este doble suelo comentado. Cumplió también este segundo alcista. Cumplió también el objetivo de ruptura de canal. Todos estos objetivos si los comento es porque se han avisado en directo. A todos. A nuestros clientes. Y alguna vez también. En alguna ocasión en abierto. En algún vídeo de YouTube. Pero bueno. En directo sobre todo. Cuando se da el punto de entrada. En nuestro centro de traders. ¿Y ahora qué? Pues se está consolidando. Hay que vigilar como resistencia está directriz bajista. Hasta incluso podría. Podría intentar formar un triángulo. O estar en ello. Porque hay mínimos crecientes. Pero bueno. Sobre todo hay una directriz. Y si la rompe. Yo creo que todo apuntaría a continuidad de las subidas. Así que. Si Adidas. Rompe la resistencia que ha marcado. En 288,30. 288,30 euros. Pues creo que lo más probable sería. La continuidad de las subidas. De acuerdo. Seguimos. Vamos a ver. A-Hall. Bueno. A-Hall cumplió este rectángulo. Que comentamos hace poquito. Una vez cumplido. Se ha girado a la baja. Y tiene el primer soporte en la media 200. Y luego sobre todo. Ya para largo plazo. 19,08. Es un valor que lo ha hecho bien en el largo plazo. Ha cumplido estructuras de impulsos. Y bueno. Pues ahora consolida. Se acerca a los primeros soportes. Y ahí habría que esperar. A ver si es capaz de formular. Formar algún suelo. Air Liquide. Uno de mis favoritos. En la bolsa europea. Llevamos también comentándolo. En nuestros informes anuales. Como uno de nuestros favoritos. Muchos años. Estaba creo que a 40 euros. La primera vez que lo incorporamos. Y ya llevaba mucha subida. Muchos pensarían que era tarde. Pero ya está en 120. Y tiene un objetivo. De segundo impulso pendiente. Hacia 129. Avisado al superar 90. Bueno. Ya está bastante cerca. Para mí es un mantener. Mal punto de entrada. Porque ahora no ha dado compra. Ahora mismo acaba de dar compra aquí. A Air Liquide. No. Aquí no ha pasado nada. Está alcista y punto. Ya hace un tiempo que dio la última opción de compra. Y lleva una subida bastante rápida. Para mí es el último punto de compra muy claro. Y no por mí. Sino por análisis técnico. Si os habéis formado con nosotros. Y habéis hecho nuestro curso. Ya sabéis que el último punto de compra claro. Os lo dio aquí. Habríais detectado un doble suelo. Y aquí habría dado la entrada. Y desde entonces es un mantener. O comprar en correcciones. Pues un valor muy muy fuerte. Y bastante. Entre comillas seguro. Porque seguro no hay nada. Pero este es un valor. De bastante baja volatilidad. Con ingresos muy recurrentes. De hecho muchos inversores que les gusta la renta fija. O la inversión por dividendos. Y cosas más tranquilas. Pues suele acabar en títulos de este perfil. Como es líquido. Así que bueno. Valor alcista fuerte. Sin señales de giro. Primer soporte en la media 200 ascendente. Y en los 108,95. Vamos a otro de mis favoritos. Que es Airbus. Airbus es un valor muy fuerte. De la bolsa española. Lo venimos recomendando. Este de los que más hemos recomendado. Para Europa. Por análisis técnico. Desde aquí. Fue este valor. Que ni siquiera se llamaba así. Cuando empezamos a. A recomendarlo por análisis técnico. En bolsa general. Se llamaba EADS. Y bueno. Pues no me arrepiento. Estaba entonces. A niveles de 11 euros. Y no me arrepiento. Hasta ahora 124. Y nos sigue gustando. Nos sigue gustando mucho. Tiene un segundo alcista. Que propusimos al superar. Al superar la zona de 109. Objetivo 140. Y lo más probable. Es que lo cumpla. Aunque ahora es verdad. Que ha corregido. Un poco en el corto plazo. Me parece un mantener. O vigilar incluso. Para comprar. Tras alguna corrección. Si forma algún suelo. Por ejemplo. Aquí hice un pequeño suelo. Aunque el suelo más claro. De los últimos que ha hecho. Fue el que hizo aquí. Que esa fue una corrección. Bastante fuerte. Y aquí. El último punto. O sea que para mí. Los dos últimos puntos. De entrada claros. Fueron aquí. Y aquí. Y ahora veremos. Si genera otro. No se puede descartar. Si. Correge un poco más. O aquí hace algún doble suelo. Alguna divergencia. Podría dar. Generar una nueva oportunidad. Es un valor fuerte. Alcista. Que nos gusta. Y tiene objetivo. Alcista pendiente. Soporte es clave. Los. 112.86. Y sobre todo. En el largo plazo. Mínimos de enero. Pero. Fijaos que lejos están. Los 76.42. Pero fueron de este año. Son mínimos de este año. 76.42. Continúo. Vamos a ver. Allianz. Bueno. Allianz fuerte. Cumplió. Eso sí. Ya las estructuras. Que habíamos marcado. David. ¿Y cuándo las marcaste? Pues la última. En marzo. En marzo rompió este rectángulo. Este rango lateral. Y marcamos el objetivo. Que. Que ya está cumplido. Ahora no tiene ningún objetivo pendiente. En todo caso. Es un mantener. O esperar a que forma algún suelo. ¿No? Después de una caída. No os voy a decir. Que esto hubiera sido una locura. Entrar aquí. Bueno. Sí. Que esta. Quizá podría haber sido. Otra segunda oportunidad. Aunque la más clara fue aquí. ¿No? La última. De las claras fue aquí. Pero aquí también podría haber dado. Generado una posible señal. Para el que entrara. Pero el resto de días. David. ¿Y aquí? No. Ahí nada. Ahí es un día más. ¿Y aquí? Nada. Ahí nada. ¿Y aquí? David. ¿Y aquí David? En un momento. No. Hay que buscar el punto exacto. Donde el precio. Es el gráfico. El que te avisa. Cuando hay que comprar. No soy yo. Yo simplemente interpreto el gráfico. Pero el gráfico. Claramente. Si te has formado en análisis técnico. Te dice. Mira. Pues ahora te estoy dando señal de compra. Puede salir mal o no. Para eso están los stops. Pero el gráfico te dice. Cuando es el buen momento de entrada. ASML Holding. Otra de las joyas de la bolsa europea. Otra maravilla. Obviamente. Ya nos tengo que decir. Si estoy hablando bien de este valor. Desde hace años o no. Claro. Si lo seguimos desde hace años. Y tiene esta estructura. Pues ya sabéis. Si nos ha gustado o no. Estos años. Buen aspecto. No hay señales de giro. Lejos de soporte. Mal timing de entrada. Es un mantener. No se puede comprar ahora. Aunque yo creo que puede subir más. No es buen momento de entrada. David. Pero si crees que va a subir. ¿Por qué no compras? No. Es que esto no funciona así. Un profesional. Nunca piensa en si va a subir o va a bajar. Eso es secundario. Lo primero en lo que piensa un profesional es. Si entro ahora. ¿Dónde pongo el stop? ¿Qué riesgo asumo? No sé si se entiende esto. Porque es la parte creo que más importante. De lo que voy a decir hoy en el seminario. Que es clave. Que tengáis un plan B. Que tengáis gestión del riesgo. No es entrar. Y si pierde mantengo. Si baja mantengo. Y si sube vendo. No. Esto no va así. Si baja vendo. Y si sube mantengo. Es justo al revés. Y en si baja vendo. Tienes que tener el punto donde. En caso de perder. ¿Qué nivel el gráfico empeora? Por tanto. Tenéis que comprar en un punto. En el que te permita un stop. Cercano. Que si se pierde. El gráfico empeore claramente. No poner el stop. Porque si. No lo voy a poner ahí. Venga pues. Compro aquí. Y le pongo el stop. Porque me apetece a un 6%. Lo pongo aquí. Me apetece. No, no. El stop te lo tiene que marcar el precio. Tienes que ponerlo por debajo de un nivel que sea clave. Que sea muy importante. Así que bueno. Muy fuerte. ASML Holding. Es un mantener. Primeros soportes. 216. 184,20. Y 164,30. Vamos a ver BMW. Bueno. BMW ha cumplido una estructura de tres impulsos. Valor alcista. Ha roto incluso el canal bajista al alza. O sea que ha mejorado. Después de un año horroroso. Es que ha tenido un 2018. 2018 y un primer semestre de 2019. Horrible. O sea. Ha sido un año y medio para olvidar. Pero ha mejorado. ¿Cuándo? Pues al romper la media y al romper el canal. Ahora pues futuras correcciones a la zona de la media. Podrían ser posibilidades para vigilar posibles compras. David. Enséñame un valor que haya dado compra del sector. Pues nosotros tenemos estrategia en Volkswagen. Vamos a ver el gráfico. Para que se entienda. Pues. Dónde da un punto de compra un valor del sector. Estáis conmigo en que este valor mejoró mucho. Al romper la dirección bajista. Al romper el techo del triángulo. Que coincidía. Es decir aquí. Que luego la media pasa a ser soporte. Y aquí te da otra oportunidad. Y que la última oportunidad. Ya que te da. Ya es que mira que te va dando oportunidad. Es la última. La tercera. Es aquí cuando rompe. El máximo. Y activa un segundo alcista. Con lo cual. Te ha dado tres posibles entradas. Ya por no hablar de la cuarta. Que habría sido la directriz. Pero bueno. Aquí tienes una. La ruptura. El apoyo en la media. Otra. La ruptura de este máximo. Generando un segundo impulso. Tienes otra. Es un valor que ya tenemos en cartera. Propusimos estrategia. Oye. Entramos. Si supera este nivel. Pero claro. Esto fue. En octubre. No ahora. Ahora estamos ya con beneficios. Y esperemos que siga subiendo. Porque tiene buen aspecto. Tiene un triángulo roto al alza. Objetivo. 217 euros. Ojalá lo cumpla. Eso significará que nuestros clientes van a ganar muchísimo dinero. Y ojalá ocurra. Lo más probable es que ocurra. Porque la estructura está ahí. Pero para eso tenemos un stop. Si no ocurre. No saltará el stop. Vale. Entonces. Insisto en que no existe lo infalible. Estamos trabajando con probabilidades. Y aquí lo más probable sería la continuidad de las subidas. Sobre todo mientras la media suba. Y mientras no pierda el mínimo anterior. Que en Volkswagen está en. 146,20. 146,20 euros. SAP. Bueno. SAP es otra maravilla. Con un valor fuerte alcista. Pero ahora tiene una divergencia bajista activada. O sea que soy muy positivo con SAP en el largo plazo. Desde hace muchos años. Pero ahora en el muy corto sería un poco más prudente. Porque ha activado una pequeña divergencia bajista. El objetivo sería 117,26. El peligro en SAP estaría solo en el medio plazo. Si perdiera este soporte. Porque activaría un doble techo. Si pierde. 103,06. Mientras no pierda ese nivel. Creo que más bien las correcciones son oportunidades para vigilarla una vez más. Para incorporar a una cartera. Es un valor fuerte alcista. Que lleva muchísima subida. Y pinta bien. Pinta a continuidad de las subidas. Continúo. Esilor Lusotica. Bueno. Estaréis conmigo en que la estructura es clarísima. Aquí se ha pasado formando un rectángulo. Un rango lateral. Nada más y nada menos que tres años y medio. Lo ha roto por arriba. Lo rompe aquí. Esto pasa igual que en Enagas. Lo anularía aquí. No lo ha anulado. Aquí forma un doble suelo. Y sigue el objetivo pendiente. Hacia 146,55. Y sigo pensando que lo más probable es que lo cumpla. Ahora si me preguntáis. David. ¿Es ahora el momento para comprar? Pues yo creo que no. Pero el que lo tenga en cartera me parece un mantener. O incluso en correcciones. Si se produjeran. Sería un valor a vigilar para comprar. Porque es un valor que está en tendencia alcista. Y Engie. Es un valor interesante a vigilar. Porque cumplió ya la estructura de segundo impulso que avisamos en nuestro centro de traders. Ha chocado justo con la resistencia. Y aquí os aviso. Que si este título rompiera esa zona de los 15,10 aproximadamente. Fijaos que ocurriría. Tenemos un suelo, un nivel aquí. Y tenemos otro nivel en el mismo nivel. Otro mínimo justo en la misma zona. Pues si supera el máximo entre esos mínimos. Tendríamos un rectángulo. Un rango lateral. Porque tenemos varios toques arriba y varios abajo. Así que atentos. Hay un rango lateral entre 9 y 15,10. Más o menos en Engie. Si rompe por la parte alta. Si rompe resistencias. Todo apuntaría a continuidad de las subidas. Y termino con Danone. Es un título que me gusta. A pesar de que cayó con fuerza y dejó un gran hueco. De este tipo de huecos se suele tardar meses. Al menos en recuperarte. En eso está. Está intentando frenar la caída. Pero en el largo plazo somos positivos. Porque tiene objetivos alcistas pendientes. Sobre todo el objetivo por la ruptura de este canal alcista a largo plazo en verde. Hacia niveles de 86 euros aproximadamente. 85,90. Y creo que lo más probable es que ocurra lo que ocurrió Nestlé. Que era un gráfico muy parecido. Solo que Danone va con un retraso. Está intentando hacer lo que Nestlé ya ha hecho hace un par de años. Que fue romper el canal. O hace un año. Romper el canal alcista de largo plazo por arriba. Cumplir el objetivo. A Danone le está costando un poco más. Pero el gráfico es muy parecido. Y ojalá acabe cumpliendo también la estructura de ruptura del canal. De momento lo tenemos ahí activado. Y pendiente de cumplirse. Bueno y ya casi. Ya que estamos. Vamos a ver uno más. Que es Louis Vuitton. Por comentar otro de mis favoritos en Europa. Louis Vuitton. Pues. Que voy a decir. Si hubo una vez que lancé una encuesta. En Twitter hace. Yo creo que unos dos años. Más o menos. Y comentaba. Que si solo pudieras comprar un valor. Y mantenerlo durante diez años. ¿Cuál sería? Y votó mucha gente. Participasteis muchísimos inversores. Y alguno me preguntó. David. ¿Y tú cuál elegirías? Y yo comenté. Que dudaba entre algunos. Y comenté Ferrari y Louis Vuitton. O sea que. Que bueno. No habría ido mal con ninguno de los dos. Porque esto ya fue hace unos dos años. Y bueno. Pues ha disparado Louis Vuitton. También. Se disparó Ferrari. Así que bueno. Pues lo normal. Porque son empresas buenísimas. Ya estamos seleccionando. Entre una selección. O sea. Entre las buenas. Las mejores. ¿No? Casi mejor Ferrari que Louis Vuitton. Si tuviera que elegir. Apple también me gusta mucho. Bueno. Hay muchas empresas buenísimas. ¿No? Visa, Mastercard. Llevamos muchos años. Pues seleccionando. Desde luego. A alguien que nos siga a nosotros. Pues no les habría cogido. Lo de Popular. Ni lo de. Ni Bankias. Ni todo eso. ¿No? Porque nosotros elegimos. Lo mejor de lo mejor. No eso. ¿Vale? No esas cosas. Louis Vuitton. Muy fuerte. Muy alcista. Aquí el problema quizás. Es que ha subido también. Muy vertical. Muy rápido. Y no tiene ahora. Un punto de entrada. Espectacular. Primer soporte. La media 200 sesiones. Y luego también tiene soporte. En el mínimo anterior. De agosto. Que sería. 337,20 euros. 337,20. Así que. Otro valor muy fuerte. En el EUROS 2. Como veis. La bolsa europea. Está llena de valores. Muy fuertes. Y eso que no hemos visto. Todos del EUROS 2. Ni mucho menos. Todos los que hay en Europa. Que hay muchísimos también. Valores fuertes. Fuera del EUROS 2. Así que. Termino insistiendo. En ese consejo. ¿No? Que. Que vayáis a los valores fuertes. Que sigáis un sistema. Que sigáis una metodología. Que la sigáis con disciplina. Y gestión del riesgo. Que no arriesguéis. En ninguna operación. Más del 1,5% del capital. Y bueno. Y tenéis las puertas abiertas. De bolsa general. Si os queréis formar. En bolsa. De manera seria. Y profesional. ¿No? Y queréis pasar. Al lado de los ganadores. Y nada. De agradecer a JFD. La organización del evento. Y desearos. Muy buenas inversiones. Muchas gracias David. Efectivamente. Ya para el mes de enero. Daremos cuál es la fecha. Para el webinario. Y bueno. Un poco por. El tema de las preguntas. No sé si hay. Tenéis algo con respecto a JFD Bank. Os explico. Bueno. Nos pregunta. Agustín. Que si tenemos el gas. ¿Vale? Bueno. Pues como preguntas. Aquí en la parte de trading. En el caso de metales preciosos. Por ahora tenemos. El oro. La plata. Y. El oro. La plata. Y los petróleos. No tenemos por ahora. El caso del gas. Bueno. Nos pregunta. Una pregunta muy típica. José Gaspar. ¿Vale? Nos dice. No entiendo por qué no se cobran comisiones. Pues mira. Efectivamente. José Gaspar. No se cobra ningún tipo de comisión. Ni de compra. Ni de venta. Ni de custodia. Incluso por operar en Estados Unidos. Tampoco se cobra comisión por el cambio de divisa. ¿Vale? Y. No. Son acciones al contado. Los spread. No se pueden tocar. Son las acciones. Son los mismos precios que puedes operar comprando con tu banco o con tu otro broker. ¿Vale? Esto de acciones gratis. ¿Vale? Ya se ofrece en Estados Unidos. Y somos la primera entidad que lo ofrece en Europa. ¿Vale? No solo en España. Si no en Europa. ¿Vale? Yo sé que a mucha gente le genera dudas. Y bueno. No hay otra manera de probarlo. Mejor que es. Eh. Con. Abriendo una cuenta demo con nosotros. ¿Vale? Así que os animo a que aquí que se ve en nuestra página web en Pruebe Demo Gratuita. ¿Vale? Os registráis. Además, eh. No tiene ninguna limitación. En esa cuenta demo vais a encontrar tanto CFD como acciones al contado. Y nosotros regalamos el tiempo real. ¿Vale? Por lo tanto, eh. Pues eh. Vais a tener las cotizaciones segundo a segundo. Y en la cuenta demo ya también tenéis. El tiempo real. ¿Vale? No hay que. No hay que. Ni ser cliente para tener la cotización en tiempo real. Además, podéis verlo todo en la. En la página web nuestra. ¿Vale? Aquí lo. Lo podéis ver. Trading. Negociación de acciones. Sin costes. Que no hay. Letra pequeña. No es ninguna promoción. Es tecnología. Se llama Smart Ordering Route. ¿Vale? Y mirad. Un segundito. Que os voy a abrir la plataforma. Para que veáis los precios. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo. Una de las plataformas que tenemos es MetaTrader 5. Vamos a poner acciones del mercado americano. Cuando buscamos. Nos da la opción del ejemplo de Apple. Nos da la opción del CFD o de la acción física. Pues mirad. La acción física. Lo vamos a ocultar todo. La volvemos a sacar. Apple. ¿Vale? Y Apple. Y Apple. Además. Como decimos. Somos una entidad. ¿Vale? Un segundito. Que no hemos sacado. Apple. Apple. Physical Stock. ¿Vale? Ahí la tenemos. Mirad. Por ejemplo. Apple. Apple está cotizando a 2.70. 32. 2.70. Y aquí tenemos. El CFD de Apple. ¿Vale? Y aquí tenemos. La acción física de Apple. Como podéis ver. Mismos precios. Como somos de MA. No tocamos nada los spread. Si operáis un CFD sobre acciones. Y una acción al contado. Vais a tener. Los mismos spread. Los mismos. Los de mercado. Esto es una. Un ejemplo de la plataforma. Aquí lo vais a poder ver. Y entonces. Con esta cuenta demo. Lo podéis ver todo. ¿Vale? Aquí podéis. Estáis viendo todos los. Los. Los mercados que tenemos. ¿Vale? Un ejemplo. Cuando le dais. Pues. Os diferencia entre CFDs. Y. Acciones al contado. Mirad. Por ejemplo. Aparece como. Physical Stock. Pues nada. Señores. Un placer por todo. Nos vemos en el webinario de David Alan. El próximo mes. Os animo de verdad. Os animo a que os bajéis nuestras cuentas demos. Y podáis probarlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.